muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos o bueno hoy vamos a probar una de resident evil 8 o se llama village vamos a empezarlo vamos a probarlo vamos a ver qué tal tiene muy buena pinta es un juego de este año de los que espero bastante el 7 de mayo tenemos una cita pero antes deciros que si tenéis o si tenéis predilección o si os gustan los juegos de miedo el día 28 de enero sale medium exclusivo de xbox y vamos a jugarlo aquí en directo vale por si queréis pasaros activa la campanita yo suscribí a mí me ayuda es un huevo y vamos a vamos a probar la beta vamos a probar se llama maiden vale parece que la han llamado maiden y es exclusiva de playstation 5 así que bueno espero que guste espero que lo pasemos bien vamos a ver cuánto susto vamos a ver qué tal y lo dicho el día 28 de enero que creo que es miércoles o jueves que viene sale medium exclusivo de xbox que lo vamos a jugar en xbox serie x y es de miedo también es bastante innovador vamos a ver qué tal vale sus títulos sí brillo ajuste los valores hasta que el patrón apenas se vea qué patrón así parece que se queda más o menos me gusta el valor hasta que el patrón apenas se vea así venga me gusta el valor hasta que la imagen de la izquierda desaparezca vale procesamiento iniciamos vamos a ver opciones no hay tipo de dificultad en ni nada no vamos al lío escapa de la mazmorra vale no sé si esto es una zona exclusiva que han creado específicamente para pues para para digamos para la beta para probar qué tal se mueve y demás o es una zona del juego real vale así que mucha sensibilidad en el joystick y no puedo hacer nada mira aquí hay algo ya para empezar interactuamos trozo de papel examinar objeto va a ver qué dice hola no examina ahora trozo de papel viejo escondido en la pared y no me lo pone el texto en español ahí está para que intente escapar de este lugar espero que esta nota te haga ayuda no nos conocemos pero deberás confiar en mí si quieres sobrevivir primero tienes que salir de esta celda busca a tu alrededor arrastrate por el suelo si es necesario busca después aquello que necesitas para escapar estará escondido donde menos lo sospechas bañado en sangre una vez que salga de la mazmorra deberás ver una habitación pero la puerta no es la salvación la luz lo que te llevará por el camino correcto es posible que te encuentres en un callejón sin salida pero no te rindas debería haber un camino alternativo en alguna parte una vez que veas vale vamos al lío vamos al lío perfecto pues parece que no tenemos que arrastrar ah mira ya lo he visto como nos agachamos tío vale al botón al L3 para adentro nos agachamos aquí ha dicho que estará bañado en sangre hostia que asco chaval ah vale esta puerta está abierta pensaba que tendríamos que encontrar algo un momento un momento un momento vamos a vamos a mirar todo un momentito no tenemos prisa ha dicho que estaría la llave no sé qué estaría bañado en sangre aquí hay aquí ha habido síntomas de drogaína medicina para mantener con vida al ganado vale no hay nada más ¿no? let's go vámonos no hay nada tío ¿estás lo ves? necesito algún objeto y me ha dicho antes no sé qué que estaba bañado en sangre hostia compadre hay llaves que dice están bañadas en sangre pero esto me ha pegado un susto o algo tío me ha pegado un susto tío está rayando ¿dónde voy? y yo he dicho que está bañado en sangre voy a mirar otra vez la nota tío primero tienes que salir de la cerda busca torredor de la cerda busca después de aquello que necesita para escapar estará escondido donde menos lo sospecha bañado en sangre pero tío si estoy buscando en todos los sitios donde pueda haber sangre y no veo no veo sangre tío estoy buscando en todos los sitios donde hay sangre loco y no lo encuentro tío se ve muy bien se ve espectacular pero hay algo aquí que no me cuadra tío hostia esta no estaba caída tío corta cadena perfecto esta no estaba caída tío ¿aquí hay algo? no what the fuck ¿qué pone aquí? ayúdame hermano help me brother ábrete yo 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 se están escuchando cosas ahora mismo no quiero hablar muy alto por ahora no me he encontrado muchos sustos pero no quiero hablar muy alto no vaya a ser que me pegue un susto y me da aquí un infarto vale aquí está tío la llave tiene que estar aquí porque está bañada en sangre bueno una ganzúa no es una llave pero quiero mirar vale quiero mirar más puertas ¿lo escucháis tío? coño tío pasa hermano me agobia tantos ruidos en plan que yo no puedo hacer nada me agobia en plan ¿y este qué hace aquí tío? parece que no puedo hacer nada con este ha dicho la puerta ha dicho que antes que la puerta ¿cómo funcionaba la ganzúa? ah es automática ¿no? vale la ganzúa automática activamos la luz o la puerta o lo que sea vale una vez que salgamos de la mazmorra se ve muy bien se ve espectacular esto no es vino esto es sangre tío hay gente aquí dentro del barril tío hay gente dentro ¿eh? de los barriles si te ha copiado si te ha copiado ¿eh? con los sonidos en verdad huele fatal hombre tiene que ser sangre por lo menos ¿esto qué es loco? aquí ya es cuando es aquí abajo vale hay que buscar la luz pero quiero quiero buscar algo antes tío a ver si me voy a ir me voy a dejar algo baile macabro ¿no? danse macabré serán francés imagino vale bueno bastante por ahora vámonos estoy como en una película de miedo cuando cuando sabéis que viene susto pero ya estáis en plan esperándolo porque tiene que venir algún susto gordo porque esto es Resident Evil tío pues esto es igual esto es igual en plan con un tío pero se ve espectacular la ambientación brutal hubiera sido el primer día trabaja en el castillo que sorpresa me llevé al ver que el lugar gobernado por mujeres nuestra señora y sus hijas insistían que no nos preocupáramos que no mordían lo decían de una forma un tanto peculiar el 58 han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo estoy un poco asustada era una chica una de las siguientes Adela cometió un error y la señorita Nanel le cortó la cara con un cuchillo oye huyidos por la noche como si los fantasmas pulgaran por los pasillos quiere irme a casa 9 de junio junio y julio ha pasado un mes no sé qué deba hacer las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana suelo un poco ciérrala ciérrala de inmediato me gritaron al unísono me temo que van a llevarme al sétano y nunca más se sabrá de mí what? esa puede ser la que estaba ahorcada pero aquí parece que están cayendo que está cayendo sangre tío vale, vamos seguimos para adelante ya estoy dentro de la mansión vale una vez estoy aquí ¿qué hago? escucha algo tío tengo miedo que hay una puerta está cerrada vale vámonos está ahí delante que lo ha visto aquí en la sombra me recuerda mucho creo que es a la mansión a la mansión del a la mansión del Resident Evil 1 creo del 1 del 2 del 3 no me acuerdo no sé si os pasa a vosotros aquí falta como un ojo sí vale falta un ojo sí, sí me recuerda muchísimo tío creo que es el Resident Evil 1 hay que encontrar las dos piezas de alma y toda la historia esta tío algún 10 ¿y dónde está el ojo tío? ¿puedo correr? no no puedo correr viene de ser por abajo tío no sé dónde no sé dónde puede ser no puedo irme tío eh hay una carta cógela tío ah vale solo puedo abrirlo ahí lo dejo abierto en cualquier momento me van a pegar un susto la 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 waifu que me va a dejar tiritando compadre vale esto es de candidatas y descartes de cuando hicieron la selección ¿dónde está el ojo tío? ¿dentro? ¿te imaginas que está ahí dentro? ¿aquí he entrado? no, no no entiendo ¿para qué me dejan abrir los cajones si no hay absolutamente nada qué buena la ambientación eh los sonidos y todo me hace falta una llave que la encontraré para escapar la encontraré imagino en la habitación de 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 esta gente ¿no? vale tío estaba claro perfecto me imaginaba que estaba dentro de algún lugar ya vienen ya vienen los sustos ya tienen que ya tienen que venir los sustos tío ¿qué es eso? loco que tensión hermano y el anillo va aquí no como que no tío como que no se puede usar tal cual no entiendo no entiendo tío ¿alguna puerta se ha tenido que abrir ahora? algo se me escapa algo se me escapa vale tío vale vale tío ¿y cómo la puedo forzar? ahora tío vale lo pillo lo pillo lo pillo hermano aquí tiene que haber algo que me deje salir ¿no? en algún lugar tiene que haber algo ¿eh? llave del patio vale que es donde hemos estado antes ¿no? la técnica de vitivinicultura del castillo dimitrescu datan del siglo XV mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar Arsina Dimitrescu vale que es la waifu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta su mejor reserva recibe el nombre de sanguis virginis sangres de vírgenes que significa sangres de vírgenes estaba claro tío Arsina la guardia en una botella decorada con una intrincada flores plateadas vale no hay nada vale pues ya creo que podemos intentar irnos que tiene pinta ya de que se acaba de que se acaba la beta la demo beta te veo ahora no me ves por donde era no voy a llegar a la cena como que que haces corre que haces loco que haces loco déjame me cago en tunación mira es Freddy Krueger pero en en femenino gracias por jugar nuestra demo uh siguiente los créditos oh que bueno gente pues nada hasta aquí la demo os digo el día 7 de mayo tenemos un directazo con las luces apagadas de resident evil village que bueno que tiene muy buena pinta tiene pintaza y os digo que el 28 vamos a estar aquí también el 28 de enero vamos a estar en directo con medium que también es de este rollo rollo miedo terror con una nueva digamos estructura de juego en el que tenemos dos pantallas vamos a tener dos mundos paralelos y va a estar bastante interesante y bueno si os gusta espero que os suscribáis que le deis a like y le compiletáis para que el contenido pueda llegar a más personas y nada nos vemos el día 18 si os apetece activad la campanita adiós ¡Gracias!